Música 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 Hola platanitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Egg Wars Y nos encontramos aquí acompañado por el señor Manuel Reston Canarias, hola Manuel Hola platanitos que tal? Soy Masi Y aquí estamos Lo siento, no alcanzo ese tono Se me rompe la garganta antes No te alcanzo para gaseosa, no? No me dio para gaseosa Me comí una salchima Me comí una salchima Tenia mucho potasio y tenia forma de banana Que canción mas sexy Bueno, te voy a Entregar un deber Tienes que conseguirme bloques porque No me va a dar suficiente para ir al medio porque Necesitamos activar nuestra maquina de diamante y de orito Entonces me vas a conseguir un par de bloques rápido Y me los traes antes de perder tiempo Si si corre me los traes Pero troll venga que... Me has dado 12, no me has dado un par Te iba a dar 2 porque era un par Pero bueno, al final te doy 12 porque me cae bien Vale, tu cubre el huevo eh Cubre el huevo vamos como si... Vale Que? Que? Que pasao? Que retraso mas grande tío Que no me hagan los bloques Me he puesto nervioso y me he caido solo Jajajaja Si, que retrasote Tengo bloques Vete con esto, vete con esto, pilla eso Vale, vale, hay que voy La gente no se estará escobrando viva Porque dirá, joder que manco No, no eres manco, solo que eres menos habilidoso Que el resto de los demás jugadores Venga va, pilla esos 5 diamantes que los necesitamos Corre migas, corre Vete pa'ca Vale Muérase, muérase Vale Este se queda sin diamante Este se queda sin diamante Vamos, ahí esta, sin diamante usted Usted también Venga, vamos, ahí esta Fuera se Fuera se Fuera se Ahí esta, perfecto Al tío lo ha dejado sin diamante Por si se iba a ir ya, sabes, corriendo en plan Voy con mi diamante Y lo ha matado Perfecto, pero esa es la técnica Eso es lo que hay que hacer Osea, cuando ves que un tío se va a ir con mucho diamante Para su base, lo mata Y a tomar por cubo que lo tenga que volver a coger desde el principio, sabes? Vale, 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 vale Venga, gitaner, vente pa'ca Madre mía, que lo ha llevado este tío Vale, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Venga, hasta luego Vale, solo tengo un diamante Me faltan 4 más, eh Perfecto, yo estoy protegiendo a nuestra criatura, vale? Vale, con coger 2 más me vale Me voy por aquí Creo que en el balcón este ya tenemos 5 diamantes Madre mía, que manco Masi, a quien te quieres coger? Recuerda que si me pongo en modo argentino te la lio aquí, eh Vale, vente pa'ca Verde troll Me has robado los diamantes Venga, hasta luego Ya esta Que es que me han robado los diamantes tío Que había 2 ahí y me lo han quitado Devuélame el diamante que me lo has quitado Que me lo has quitado Vale, ya esta Pero me lo has podido matar o no? Si, pero ahora solo puedo correr Voy a tener que ir caminando Osea, solo puedo ir caminando Hacen que la señala No, no, mejora vez que no tienes comida tío No, no, pero ya esta llegando No me sigue nadie, mira Ahí tiri 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 Hola Jeje, ya esta Activo la máquina, eh Activo la máquina de diamante Madre mía, en que lugar esta tío Es que, es que En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme A ver ¿Qué te parece nuestra protección del huevo? A ver, ahora miro que estoy cajándome por comida Que si no me voy a morir tío Me voy a morir de hambre Perfecto Esto por aquí A ver, protección del huevo Es como un motrocogigante Osea, hablando bien, no? Ahí no me llega ni el dato, chaval Vale, que hacemos? Mmm, vamos ya a matar o que? Toma así, te voy a decir lo que hacemos Mira, esto es una indirecta, vale? Vale, pero ¿por qué me das dos picos? Jeje, jeje Porque es una indirecta Tú tienes dos, yo tengo dos Eso es nigapica Ah, vale, eso es nigapica Vale, cojo más zanahorias Vale, perfecto No, esto es 20 de oro Ah, tengo que encender la máquina del oro Madre mía, madre mía Hoy estoy en plan empanado total, eh? Vale, por aquí 5 de oro Hombre, después del salto legendario Que te has marcado al principio del vídeo Para marcar territorio No, no salto Sino que me he movido para atrás y me he caído Osea, en plan manker total Osea... ¿Me estás viendo, nigga? ¿Me estás viendo lo que estoy haciendo? Sí, sí, te veo, te veo Vale, haz eso del noquillo Vale, no nos va a venir nadie, eh? Osea, tú dale, dale mandaña Dale mandaña Vamos, 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 vamos Voy, 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 voy Están despistados, están despistados Venga, adiós, bebé Y el otro que queda El otro rojo, ¿dónde está? Hay que buscarlo Eh, 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 no estoy cayendo Ah, vale, es nuestro aldeano No, no, no problem El otro se ha ido por aquí Vamos al centro, vamos al centro No me asustes ¿No estará por aquí, a lo mejor? No, 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 no Yo creo que se ha ido al centro, eh? Vale, se ha ido al centro Pues vámonos Vale, cuidado Hay que mirar con reojo, tío Nuestra isla, eh? No vaya a ser que nos vea nadie, eh? Ya, ya, sí Lo sé, lo sé Vale, ¿a cuál vamos? Eh, vale, estoy viendo a un gris Creo que sería el momento de ir a por los grises, eh, Manu ¿Dónde estás? A ver, que te vea, que te vea ¿Eres tú ese? Yo me estoy yendo a por los azules ¿Cómo lo ves? Vale, vale, estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo Espérate que voy Hay más azules aquí No, 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 no voy a llegar Me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar Vale, Gigi, 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 Gigi Vale, estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo Vale, vamos Tú distraes, yo pico huevo ¡No! ¿Qué? ¿Nuestro huevo? Yo, es que no sé si tengo que hablar con alguien Para que me cure el retraso No sé si me han hecho mal de ojo No sé ¿Qué me ha pasado hoy, Manu? ¿Qué me has pegado? Eh, yo te puedo dar una solución ¿El qué? Lo que tienes hoy, bueno, una solución no Un diagnóstico Lo que tienes hoy se llama Retrasito, bambisito, mueve tu retraso Vale, pues amarillos contra grises, eh Potasio contra... No sé, que solo grises Masi, pero, ¿estás cogiendo diamantes y eso para equiparte ahora full ahí? No, yo voy full cacota Mira, aquí hay un señor Hola, osito Osito Cuidado que no nos vayan para nuestra base, eh Que solo quedan ellos Vale, vale, lo mato, lo mato, lo mato Vale, ya está, ya está He matado, he matado al osito, eh Vente para acá Ahí está Les presiono, les hago un push No les voy a entrar a pegar, eh Pero vente para acá Vale, ya llego, ya llego Ya llego, estoy aquí contigo Vale, Manu, mira, yo voy a hacer una cosa Voy a entrarles por la derecha A ir a picarles el huevo, eh Vale, yo por la izquierda, ¿no? Sí, venga Yo hago de cebo Soy el cebo ¡Vamos! 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 ¡Chiniga! ¡Vamos! ¡Soy el cebo! Luchar conmigo, luchar conmigo, luchar conmigo Dejar a mi niga, luchar conmigo Vale, vale, vale Les pico el huevo, eh Pica el huevo, les he picado el huevo Me matan, me matan Vale, vale, ya está Me matan, me matan, me matan Vale Ayuda, niga, ayuda Ayuda, ayuda Ahí está, ahí está GG, 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 GG Ahí está, vamos Vamos, ahí está Sí, señor La táctica del cebo for the win Oh, nena Oh, nena ¿Bloque? ¿Bloque o no? Eh, sí Pero recuerda dónde está la máquina de diamantes No sé si a ti te gustara sacar diamantes ahí Pero a mí me resulta algo sucio Bueno, sucio no Un poquito el líquido, ¿no? El diamante ¿Son diamantes sólidos? ¿Te has dado cuenta? ¿Lo has mirado? No sé, pero a mí me da grima esa máquina de diamantes No sé a quién se le ocurre poner eso ahí, pero... Al señor Q-Craft Vale, ¿cuánto queda? De todo menos un acierto Ahora voy a hacer esto, ¿no? Si hago esto y llego antes ¿Estás aquí conmigo o dónde estás? No, 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 no Yo estoy aquí sacando equipo, bloques, comida, etcétera, etcétera, etcétera Vale, pues atento porque ahora nos pueden venir desde el medio, ¿eh? Vale, estoy aquí cogiendo diamantes ¿Necesitamos cuánto? ¿Cinco diamantes era? Vale, tengo dos Cinco diamantes y cinco lingotes de oro, porfa, pli Vale, vale, me meto por aquí y entro porque tiene que haber una entrada Fíjate tú por dónde Hola, señor No, no me vengas a pegar con la mano No me vengas a pegar con la mano Vale, Masi Pasa de ello Venga A volar Me ha venido una pegar con la mano y al final acabo volando él, ¿sabes? Yo estoy preparando la cena, ¿vale? Vale, vale, tengo ya siete diamantes Tres y siete de oro Me voy para la casa, venga Me vuelvo para la vacía Uh, 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 venga, venga Ahí está perfecto, ¿eh? La, 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 muy bien Vale, Manu, ¿qué has hecho? ¿Qué tienes para mí preparado, eh? ¿Qué tienes? A ver, suponencia Toma Madre mía, madre mía, qué grande Madre mía, épico Pilla todo eso y ahora vamos rápido Cogemos un pico y vamos ya a romper las bases de los demás Porque ya sabes que aquí hace todo el mundo la del camperiño Aunque deberíamos de proteger un poquito el huevo Sí ¿Qué hago? ¿Lo cubro yo o lo cubres tú? Eh, protégelo un poco en lo que yo me cojo cosas Porque no tengo ni comida casi Pero bueno Lo bueno es que solo nos pueden venir por aquel lado A no ser que nos hagan puente por detrás Pero yo creo que si vigilamos un poco GG webplay Mira, nos ha venido uno, eh Nos ha venido un... Manu, vente pa' aquí, Manu, vente pa' aquí, Manu, vente pa' aquí ¿Tiene equipo? Sí, 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 yo digo por si acaso Voy, 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 voy Estoy contigo, estoy contigo, no te preocupes No te preocupes Vale, bien, 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 muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale Nos viene otro, nos viene otro, nos viene otro Vente, vete a matarlo, Manu Espera, voy a tapar el huevo No vaya a ser que nos vean por detrás Y la liemos Que tengo tres cosas y medio, corre Ven, 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 ven Sal, 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 sal Me meto yo Vale, tranquilo ¡A por ellos! ¡Nos vienen por detrás! ¡Nos hacen puente por detrás! ¡Noooo! Nos hacen puente por detrás también, tío En serio Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá, Manu Eh... No vamos a pasar un... Vale, vigilo el de atrás ¿Te has matado? ¿Te has matado? ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, Niga, cuidado, cuidado! Vale, vale, vale Lo matamos con el puño Tiene manzanas de oro también el tío, eh ¿Se está tomando manzanas de oro más? ¡Toma! La derrubó y Julieta Habéis muerto lo estás a la vez, ¿no? Sí, no Es que había un tío aquí detrás Pero es que le he picado O sea... Así, pero ayuda Que estoy intentando que este no nos rompa el huevo Vale, vale, ya está Ya está Este muere, este muere Tranquilo Venga, muere ya Muere ya Muere ya Venga pa' tu casa Pa' tu casa Vale, lo has tirado, ¿no? Otro tío En serio ¡Pesao! ¡Eh! ¡Que nos está tirando el equipo! ¡Déjalo! Vale Pues vente pa' acá Gracias, gracias Venga, hasta luego Tío ¡Madre mía! O sea... Es que esto es un caos ¡Hala! ¿Dónde están los rojos? ¡Ahí no! ¡No, no! ¡Está en nuestra isla! ¡Está en nuestra isla! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Me he caído!